Adanelis casi concluye la terapia con el everferón, lo que le posibilita una rápida mejoría de sus lesiones en piel. Es parte del seguimiento que los especialistas cienfuegueros ofrecen a las personas albinas, ahora inmersos en una pesquisa para actualizar el registro de quienes viven con esa situación de discapacidad en Cuba. Cienfuegos por supuesto que también estamos insertados en este movimiento y ya están a petición de las personas que atienden discapacidades en la provincia y de los dermatólogos que están insertados en cada uno de los municipios donde se están citando a estos pacientes y se hace en una consulta provincial la pesquisa de las lesiones premalignas o malignas que pueden tener estos pacientes y así se hace la evaluación para hacer tratamiento ya sea con el everferón para disminuir las lesiones de cáncer de piel que tengan o las lesiones premalignas o en el caso de que tengan lesiones que no puedan ser tratadas por este medicamento, entonces se les pone tratamiento con la cirugía o se les hace tratamiento en el caso de que tengan alguna condición de déficit visual, o sea una interconsulta con oftalmología y así se les hace un seguimiento a estos pacientes. Primero se hace una encuesta aquí en el hospital provincial y por la lejanía nosotros lo tratamos en el municipio, lunes, miércoles y viernes con la dosis recomendada y después cuando se termine a las 8 semanas se vuelve valor en la consulta provincial y hemos visto mejorías increíbles de los pacientes donde las lesiones de queratosis artínicas prácticamente desaparecen. Anteriores sondeos muestran una elevada incidencia del albinismo en el Consejo Popular Castillo Sen, algunas comunidades en Rodas y Cumanayagua. Remitidos desde sus áreas de salud llegan a esta consulta del Hospital Sin Fueguero que ya arroja nuevos casos aislados en poblaciones de esos territorios. El miércoles este que viene ahora voy a traer dos hermanos míos que viven en el campo y los voy a traer porque ya ellos me dieron ya el papelito para que los trajeran el miércoles que viene. Y entonces bueno, todos los que yo vea, todos los que yo conozco que es eso, yo los puedo orientar que vengan. Veo que es una comisión y este proyecto es muy bueno porque nos está llegando a todos, ya sabemos que podemos venir a un lugar donde nos puedan facilitar estos medicamentos que podamos nosotros adquirir. Este acercamiento a los albinos y sus afecciones insertadas sin fuegos al proyecto de país piel de coral, una de las oportunidades para mejorarles la calidad de vida a los que viven con esta especial condición. Mayelin del Sol, Notisur.